Como te comentaba y como sabemos todos y todas, los premios son fundamentales en el turismo para poder marcar un poco el norte de cómo se está avanzando, para poder reconocer los esfuerzos y también es una manera de poder compartir los aciertos que han tenido algunas propuestas para poder ser imitados, por supuesto, en el turismo. Imitar también es crecer. El jurado internacional de los Creative Tourism Awards, compuesto por expertos en marketing turístico y economía creativa, tuvo la responsabilidad de seleccionar a los ganadores entre un total de 206 candidaturas de 26 países. Los principales criterios fueron el uso de la creatividad para diseñar experiencias y estrategias únicas y crear un ecosistema en un paisaje local. Para Caroline Couret, directora de Creative Tourism Network, esta alta participación demuestra cómo el turismo creativo se ha desarrollado en los últimos años, convirtiéndose en un modelo de turismo virtuoso adaptable a los más diversos contextos, negocios y paisajes. El turismo creativo fue incluso uno de los pocos segmentos turísticos compatibles con las restricciones del COVID. Es nuestra misión identificar y dar nuestro apoyo a estas iniciativas en todo el mundo que están apostando por un nuevo modelo de turismo sostenible. Los ganadores se beneficiarán de la promoción internacional de Creative Tourism Network, así como de colaboraciones y sinergias estratégicas. Reconocida internacionalmente por su acción a favor de un turismo más innovador y sostenible, la red reúne destinos de todo tipo ubicados en todo el mundo que apuestan por el turismo creativo para satisfacer esta nueva demanda de viajes, así como para crear valor. Los ganadores de la octava edición de los premios son por el lado de destino más creativo, el ganador fue Boston de los Estados Unidos de América. La mejor estrategia de desarrollo sobre turismo creativo fue Medellín la premiada desde su programa Turismo Creativo de Medellín, que es un esfuerzo de desarrollo comunitario llevado adelante por la Alcaldía de Medellín, Colombia. Atentos porque más adelante en la transmisión del día de hoy vamos a desarrollar sobre qué significó este importante galardón para la ciudad de Medellín. Por otro lado, mejor experiencia de turismo creativo, cómete Menorca. Obviamente, desde Menorca, de las Islas Baleares, en España. Y por último, hotel más creativo, Salud Maroc Boutique Hotel en Nezahuira, Morocco. Y por último también, perdón, una mención especial que tuvo que ver con desarrollo tecnológico. Estamos hablando de la Casa Batló, 10D Experience, la Casa Batló, por supuesto, en Barcelona. Si quieres saber más sobre los galardones entregados, puedes entrar a creativetourismnetwork.org. Allí vas a encontrar más información. Y para hacer un poquito de historia, esta red de turismo creativo es la organización oficial para el desarrollo y promoción del turismo creativo en todo el mundo. Trabajan en colaboración con la UNESCO, la OMT y los ministerios de cada país. La misión de esta red, identificar, formar, hacer consultoría, mentoría y promocionar destinos que deseen posicionarse en el mercado internacional a través del sello Creative Friendly Destination. Por otro lado, también formación académica y profesional personalizada a través de la Academia de Turismo Creativo. También realización de congresos, curaduría de contenidos, organización de eventos sobre turismo creativo y la investigación, por último. La investigación sobre buenas prácticas y código ético, entre otras actividades. Bien, seguimos el viaje a través de la información. Lo contábamos en el comienzo del programa, uno de los títulos positivos y que nos alegra porque ya están en venta las entradas para la FIDAE 2022. Este evento, que se realiza, como todos saben, cada dos años, es el más importante de su tipo en Latinoamérica y también en el Caribe. Se había suspendido por razones obvias de la pandemia en el año 2020 como consecuencia de esto y por lo que toda la comunidad aeronáutica de la región se encuentra contando los días para volver a reencontrarse en este evento tan, pero tan importante para ellos después de dos años. Algunos datos para tener en cuenta con respecto a lo que va a ser la FIDAE 2022. Las entradas para la exhibición comercial, esta es del martes 5 al 8 y exclusiva para mayores de 18 años, tienen un valor de 23.000 pesos chilenos. Datos como para ir anotando para tener en cuenta. Las entradas para el público en general del show aéreo, que esto se realiza del sábado 9 al domingo 10 de abril, cuestan 8.000 pesos chilenos para las personas entre 13 y 59 años y 3.000 pesos chilenos para niños de 5 a 12 años. Adultos mayores de 60 años en adelante también pagan los mismos que los niños de 5 a 12 años. Los menores de 5 años van a acceder gratuitamente y a todos estos valores se le debe sumar el costo del servicio de Ticketmaster, el cual es el 11% aproximadamente. Y recordando también e informando para los que no saben que solamente este año se venden las entradas a través de www.ticketmaster.cl. El único lugar oficial de venta, repetimos, de este evento es www.ticketmarket.cl. Desde la organización también, que está a cargo de la Fuerza Aérea Chilena, destacaron que, obviamente, entendiendo los tiempos actuales por lo que se atraviesa el mundo del producto de la pandemia y también cómo afectó económicamente al país, el costo de las entradas se ha reducido un 11%, tanto para adultos, un 25% para los niños y también un 25% para la tercera edad. Por último, hay que anotar bien este dato que le vamos a contar porque para acceder al predio ferial se debe contar con el pase de movilidad otorgado por el gobierno chileno. Solamente se recibe el pase de movilidad otorgado por el gobierno chileno. Este es un dato no menor que hay que tenerlo en cuenta, pero no deja de ser una muy buena noticia. Vuelve la realización con presencialidad después de dos años de FIDAE 2022 en Chile, recordando que es un evento que siempre se realiza cada dos años. Es el más importante tipo aéreo que hay de Latinoamérica y también del Caribe desde el año 2020, como contábamos, no se realizaba. Se vuelve a realizar el mes que viene este año y bueno, acá te contábamos algunos detalles para tener en cuenta. Bueno, vinculado con esto mismo, ¿no? Porque la reactivación del turismo ya es una realidad y la realización de eventos que han estado en stand-by en los últimos años, en los últimos meses, o que se realizaron de manera remota, están volviendo de manera presencial. Tal es el caso de la edición número 40 de FIDAE 2022. La Feria Internacional llega a esta edición con una rica trayectoria en aras de posicionar a Cuba como el destino que es. Multicultura, rico en tradiciones, con productos de sol y playa de inigualable calidad. El Ministerio de Turismo ha señalado que esta cita, programada esta vez del 3 al 7 de mayo en Varadero, en la occidental provincia de Matanzas, cuenta con una tradición establecida hace varias décadas. Vamos a hacer un poco de historia. El Mintur recuerda que el primer evento relacionado con el turismo en Cuba tuvo lugar en La Habana del 17 al 24 de octubre de 1959 y fue la novena convención de agentes de turismo ASTA. En 1963 nació la empresa de turismo nacional e internacional, la ETNI, antecedente directo de la agencia de viajes CubaTour, Sociedad Anónima, encargada de la atención al incipiente turismo de la isla. Aún se mantiene en operaciones. No sería hasta el año 1980 que esa empresa convocara a la primera convención de viajes CubaTour con sede en el Hotel Habana Libre. A partir de su surgimiento se celebró cada año y alternó sedes entre la Habana y el balneario de Varadero, recuerda el texto citado por prensa latina. El encuentro tuvo varios nombres, Convención de Viajes CubaTour, Travel Trade Show CubaTour, Convención de Turismo, hasta que finalmente se denominó Feria Internacional de Turismo de Cuba, Fit Cuba. Desde 2005 y hasta 2011, el Parque Histórico Morro Cabaña fue la sede oficial de Fit Cuba. El Mintur, organizador de la cita, decidió acercar la feria a los destinos que se desean potenciar. Por ese motivo, en 2012 se celebró en Cayo Santa María, en la provincia de Villa Clara. 2013 fue en Badradero, en Matanzas. 2014 en La Habana. 2015 estuvo situada en Cayo Coco y Guillermo, en Jardines del Rey. y regresó a La Habana en 2016. En la edición número 37, en el 2017, ocurrió en la oriental ciudad de Holguín, teniendo como sede el Hotel Pesquero, en la playa de Guardalavaca. Y en 2018 volvió a los callos del norte de Villa Clara. Y para 2019, la feria retornó a La Habana y la pandemia provocó la posposición de la importante cita por dos años hasta hoy, que se programa su edición número 40, repito, en el balneario de Varadero, específicamente del 3 al 7 de mayo, Fit Cuba. Sin dudas vamos a estar siguiendo de cerca la realización de este importante evento. Sabemos lo importante que es para los destinos ser sede de las ferias, donde potenciar, donde promocionar sus destinos. Cuba es un país que está haciendo esfuerzos enormes por poder reactivar su turismo. Un país absolutamente visitado, pero que necesita ese impulso, esa fuerza, que sin duda Fit Cuba va a traerle en el mes de mayo. Antes de ir a la pausa, vamos a hablar de esto, de esfuerzos, como marcaba Eugenia recién en su noticia. Vamos a viajar hacia Yucatán, porque el turismo de este lugar pide al INAH abrir zonas arqueológicas. El presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, David Escalante Lombard, lamentó que pese al estado que se encuentra, el semáforo epidemiológico color verde en ese lugar, el Instituto Nacional de Antropología e Historia mantenga cerrada todavía las zonas arqueológicas de lugares, por ejemplo, como Chichén y Tzá, que son muy buscados por este tipo de situaciones, sobre todo ante la cercanía del equinoccio de primavera, evento que congrega a turistas de todas las partes del mundo. Escalante Lombard también se ha manifestado muy preocupado ante esta medida, y sobre todo en tiempos a donde se necesita verdaderamente del turismo para poder lograr una recuperación económica en este sector puntual. También ha resaltado que ha sido muy cuidadoso con las medidas y el cumplimiento de los protocolos de salud, y por ello confió en que el INAH recapacite y tome otras medidas como cuidar el aforo de alguna forma, limitándolo a un número determinado de personas, además de hacer una venta previa para que una vez que ésta se cumpla, ya no vender más boletos, entre otros datos importantes que ya se ha presentado en un comunicado oficial para que esto se pueda llegar a cabo. De igual forma, tanto la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, como el Consenso Empresarial Turístico, el CETUR, continúan las gestiones ante el INAH para llegar a un acuerdo antes de la primavera. Bueno, ojalá que estos pedidos, que ya son formalmente oficiales, lleguen a un buen puerto que se pueda magnificar y trabajar en un sistema protocolar para que estas situaciones que le hacen tan bien al turismo puedan volver a estar a disposición de la gente, en este caso el turismo de Yucatán, pidiendo abrir sus zonas arqueológicas, una de las zonas más buscadas por el turismo mundial, en este lugar específicamente.